de la Amazonía peruana. Hay otro desastre también en la Amazonía que no tiene que ver con lo que hemos visto y a lo que todo nos preocupa, que es el tema de este sismo de gran magnitud, sino que tiene que ver con la contaminación, con la contaminación ambiental. A propósito, de hecho, se ha hecho un estudio que ha arrojado la presencia de microplásticos en algunos peces del río Amazonas, de las arterias fluviales. Vamos a conversar precisamente con el señor Chota sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días. Gracias por el espacio que nos dan para poder dar a conocer los estudios que venimos realizando. Efectivamente. ¿Qué es lo que han arrojado? ¿Cuál es lo que más se puede destacar respecto a esos estudios que han arrojado, como lo hemos señalado, microplásticos en organismos de peces en la Amazonía, por favor? Sí, lamentablemente, como bien lo dices, las noticias no son buenas porque a través de este estudio nosotros estamos sumando una nueva presión, una nueva amenaza para los ecosistemas acuáticos y para los recursos biológicos de la Amazonía, del cual depende la alimentación y la economía también de muchos pobladores amazónicos. Lo que nosotros hemos encontrado son partículas de plástico, es una especie importante de la Amazonía peruana, que es el Coquichico, que según los reportes de la Dirección Regional de la Producción, es una especie que tiene mayor volumen de desembarque pesquero en la Amazonía peruana. O sea, quiere decir que se consume en mayor medida por parte de la población en esa zona. Así es, es consumido y también bastante comercializado en toda la Amazonía peruana. Bueno, y bueno, ¿y qué efectos puede traer esto a la salud, bueno, de los que consumen esto, de la población, de las personas y por supuesto también al ecosistema mismo? Sí, bueno, la primera afectación es a los peces, ¿no? Porque ya se ha probado, al menos en especies marinas, por estudios, ya se ha probado que los peces o las larvas de los peces, al estar inmersos en ecosistemas con abundantes partículas de microplásticos, por ejemplo el poliestireno, lo que hacen es inhibir la eclosión, o sea, si eso quiere decir que las larvas no salen de los huevos, de los peces, ¿no? Y también las características de crecimiento son bastante deficientes en relación a larvas que provienen de medios naturales donde no haya abundante presencia de microplásticos. Entonces, la primera afectación sería la reducción, justamente, o la reducción de la disponibilidad de alimento para el poblador amazónico. Y lo segundo es que justamente estas partículas de microplásticos ya de por sí son tóxicas, ¿no? El polietileno, el poliestireno, el polipropileno, ya son tóxicas de por sí. Pero en el ambiente acuático también pueden adherirse otras sustancias tóxicas, por ejemplo, metales pesados, que también pueden adherirse bacterias, virus, hongos, que pueden acrecentar a él. Claro, exactamente. Y esos son consumidos también por el hombre, sobre todo ahora cuando se consumen los peces enteros, ¿no? Porque todavía no se ha probado de que los microplásticos lleguen todavía al tejido muscular, que es bastante, que es la parte que se consume, ¿no? Pero sí, si tú comes un pez entero, puede llegar también a nosotros, ¿no? Claro. Ahora, ¿en qué zonas específicamente se han desarrollado estos estudios para tener una idea de lo que se ha encontrado en esto? Sí, este... Bueno, los peces que nosotros hemos analizado provienen del mercado. Justamente por la pandemia, nosotros no pudimos hacerlo en los mismos ríos, en las mismas cochas. Entonces, lo que hicimos es colectar en los mercados, los que había disponible. Entonces, por este motivo, este... ¿Y qué mercados exactamente? ¿En qué zonas? Es el mercado de Belén, pero es el mercado, es el mercado de Belén, pero es el mercado más importante, porque es donde llega la mayor cantidad de peces de toda la Amazonía, de todas las cuentas importantes donde se extrae peces, justamente va a este mercado. Entonces, por eso es que los resultados nos dicen que la mayor... O algunas zonas donde justamente se pescan estas especies de importancia económica para alimentación, justamente pueden estar afectadas por la mala gestión de los residuos sólidos. Claro, eso es importante lo que señala en la última parte de lo que indica, ¿no? La mala gestión de los residuos sólidos significa que estamos hablando de desperdicios plásticos, en este caso, si estamos hablando de microplásticos, en los peces que ustedes han analizado, o sea, básicamente desperdicios en los ríos. Así es, este... ¿Y se hace algo al respecto? El problema... Bueno, lo que pasa es que, bueno, el problema de los residuos sólidos ya no están solamente en nuestras calles, ya no están en las ciudades, sino también está trasladándose a nuestros ríos, está trasladándose a nuestras especies de importancia económica, entonces el problema es mucho mayor. Aquí en Loreto, en Iquitos, tenemos dos rellenos sanitarios, uno que funciona normalmente, pero al parecer no es suficiente. Tenemos uno nuevo también, pero todavía que tiene problemas en el acceso, ¿no? Entonces todavía no está funcionando de la mejor manera y esperemos que próximamente pueda ya tener todas las facilidades para poder disponer la basura en un lugar adecuado. Ahora, ¿solamente estamos hablando, por ejemplo, de desperdicios de material tóxico como plásticos, o estamos hablando de otro tipo de actividades en los ríos o en la misma región que pueden coadyuvar a que continúe el avance de la contaminación? No, principalmente estamos hablando de plásticos, ¿no? El estudio se ha dirigido solamente plásticos, entonces, porque este es un problema mundial, ¿no? Es de preocupación mundial, porque pensábamos que al ver también que en la zona marina se produce esto y también tenemos carencia o poca educación ambiental, poca... algunas veces poco compromiso de los municipios para cumplir las funciones, entonces pensábamos que la misma situación puede estar sucediendo también en nuestra Amazonía, ¿no? Y lastimosamente, lamentablemente, nosotros lo hemos evidenciado, ¿no? Y actualmente continuamos con estos trabajos y estamos verificando que en otras especies también está apareciendo, ¿no? Ahora, ¿esto tiene algo que ver o relación o otra de las causas de contaminación en los ríos? Entonces, puede ser actividades petroleras, en fin, ese tipo de actividades que en muchas oportunidades han sido cuestionadas, criticadas, sobre todo en la selva de nuestro país, o no, se puede descartar eso. Sí, justamente... Bueno, no, claro, se puede descartar, son otros temas ambientales, ¿no? Pero no dejan de causar sus problemas también, porque el petróleo, pues, tiene bastantes contaminantes, bioacumulables, la minería, ahora que está en crecimiento también en la Amazonía... Sobre todo la minería ilegal, ¿no? Entonces, exactamente, la minería ilegal, por ejemplo, ahora en el río Nanay, ¿no? Nuestra fuente de agua se está incrementando, las dragas, entonces es una cuestión preocupante. Y ahora con esto de la presencia de microplásticos, entonces, como dije inicialmente, estamos sumando más amenazas para la Amazonía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, y sobre todo haber puesto en evidencia este estudio que definitivamente va a tener que traer algún tipo de acción por parte del Ministerio del Ambiente, esta institución a la que usted pertenece, que es el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, está adquirida precisamente a este portafolio. Muy amable al señor Berner Chávez.